Amigos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a YPICA TV. El día de hoy estaremos pronosticando lo que será el show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields. Tenemos 10 competencias en el programa y la primera valia será en la quinta competencia. El de ayer acertamos todos los tickets en Laurel Bar. Vamos a ver si seguimos con la buena Rachi. Podemos hacer lo mismo en este difícil hipódromo como lo es Golden Gate Fields. Así que vamos de una vez a ver entonces los tickets en pantalla. Vamos a ver el Early Big Five por 54 dólares. Y Melina será en la tercera competencia el número 1. Vamos a pasar entonces a ver el Pick Six. Ahí lo tienen por 108 dólares y Melina será en la última competencia el número 2. Vamos a empezar con esta quinta. Se trata un Men's Special Away por 39 mil dólares en distancia de 6 furlones. Para mí una carrera sumamente complicada. Les recomiendo multiplicar. Voy a abrir con el número 5. Back to your back del establo de Joffno con la conducción del Jockey Alvarado. Un ejemplar quien es lo que tiene más experiencia en la competencia. Se ha enfrentado en los 3 más fuertes. Entonces ya tiene un placer en la distancia y figuró en la pista de Golden Gate. Lo va a acompañar con el número 4, el Centenario. El establo de Lloratangón con la conducción de JJ Hernández. Viene a llegar segundo. Prácticamente el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Esta junta es sumamente efectiva. No lo dejen por fuera. Y buscando un poco de viviendo también tengo al número 9 y al número 7. Pasamos entonces a la segunda válida. La sexta competencia del programa. Y vamos a ver el Late Big Five. Ahí lo tienen por 54 dólares. Melina será en la décima competencia el número 2. Esta carrera se trata de un claiming por 4.000 dólares abierto en distancia a 5 furlones y medio en superficie de arena para yeguas. Acá tengo una fórmula de 4. Voy a abrir con el número 3. Se trata de Narof Iriot del Establo Jonathan Juan con la conducción de JJ Hernández. Como lo dije, una junta sumamente efectiva. Viene a llegar tercera. Solo un cuerpo en un claiming por 6.50 abierto. Baja ahora a 1 por 4.000. Debería estar decidiendo si repite esa última competencia. Su máximo rival será el número 7 que se trata de Catering del Establo José Bautista con la conducción de Jockey Martínez. Viene a perderse una increíble solo nariz. El mismo lote que se enfrenta el día de hoy. 100% de efectividad cuando corre en la pista de Golden Gate Fields. Y es 15 participaciones. Tiene 4 victorias, 3 segundos y 3 terceros cuando corre en la distancia. Buscando un poco de viviendo. También tengo el número 7 y el número 11. Vamos entonces a la séptima competencia del programa. Humane Special Way por 30.000 dólares. Y acá viene el Lay Pick 4. Aquí tienen el Lay Pick 4 que hicieron Alfred Alfonso y Ma Dinerman por 48 dólares. Ahí lo pueden ver, no tienen línea. Y yo tengo por 13.50, muchísimo más económico, mi línea en la última competencia, el número 2. Esta séptima competencia tengo una fórmula de 3. Vamos a abrir con el número 7 que se trata de Hollywood Heat. Del Establo de Arnold Torres con la conducción de Jockey Monroe. Hay que eliminarle por completo esa última baja de lote. Su máximo rival será el número 8, Emerald Magic, del Establo de McLean con la conducción de Ricardo González. Viene de llegar segundo a solo un cuerpo. Va de 4-3 en la pista de Golden Gate Fields y 50% de efectividad cuando corre la distancia. Y buscando un poco de viviendo, el número 9, Trushing Catting Duck del Establo de José Puentes con la conducción de Jockey Peña. Viene dos segundos consecutivos. Si la tercera la vencía, va a estar decidiendo. Pasamos entonces a la octava competencia del programa. Monclaiming por 20.000 dólares en distancia de una milla. Tengo una fórmula de 3. Voy a abrir con el número 3. Monsagen Accred del Establo de Isidio Tramayo con la conducción de Julian Kutun. Un ejemplar que es un experto tanto en la distancia como en la pista. Sí, es verdad que sube el lote, pero ha corrido bastante bien y creo que está de turno para llevarse esta competencia. El número 4, Danos Dream. Del Establo de Jonathan Wong con William Anton Georgie. Viene de llegar tercero a solo cuatro cuerpos en el mismo lote que se emprenda al día de hoy. Experto tanto en la distancia como en la pista. Y su entrenador tiene 27% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares. Y por último, el número 7, Tone of the Game. Del Establo de Ray France con la conducción del Jockey de Marús. Un ejemplar quien viene de ganar de punta a punta en un claiming por 10.000. Sube el lote a uno de 20.000 y va a probar por primera vez la pista de Golden Gate Fields. Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos entonces a la novena competencia. Trato de un original claiming por 25.000 dólares en distancia de una milla. Y un octavo para Diego. Hasta una fórmula de 3. Oracle número 2, Imperial Creek. Del Establo de Michael McCarthy con la conducción de Julian Kutun. Viene de llegar segundo a nariz en el mismo lote que se enfrenta al día de hoy. Sin embargo, no ha probado la distancia. Vamos a ver qué tal lo hace. Pero le gusta la pista de Golden Gate Fields. El número 3, Fabriana del Establo Isidro Tamayo con JJ Hernández. Viene de enfrentarse contra mejores. No debería tener problemas antes de su última competencia. Venía de una racha ganadora. Llegando primero, segundo, siempre ahí, siempre decidiendo. Por último, el número 9. Y pasamos entonces a la décima competencia. Acá corre mi best bet de la tarde. Se trata del número 2. Este best bet defenderá el pick 6, lay pick 5 y lay pick 4. Vamos a ver entonces nuevamente los tickets en pantalla. Ahí tienen el early pick 5 por 54 dólares. En la tercera competencia, el número 1. Pasamos entonces a ver el pick 6, 108 dólares. Y mi línea será en la décima competencia, el número 2. El lay pick 5, en la décima, el número 2 ahí lo tienen por 54 dólares. El lay pick 4, que tenemos primero ahí bien. El de Alfredo Alfonso con Matt Dinnerman por 48 dólares. Y mi ticket, muchísimo más económico, 3,50. Yo me arriesgué en la última competencia del programa. Amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía a través de Ipica TV. Recuerden que hoy estamos Full House, Goldstream Park, Laural Park, Santanita y Golden Gate Fuse. Así que no se despeguen de la sintonía de Ipica TV. No se despeguen de Ipica TV.